La primera vez que vine a Canadá fue hace unos años atrás y fue aquí, a esta ciudad, mi favorita hasta ahora aquí en Canadá. Podría decir que cada vez que vine aquí me fui lleno de energía, la gente, el barrio chino, los parques y toda la naturaleza. En este episodio visitaremos Victoria, Canadá. Y este es mi diario de viaje. Estamos en Victoria, Canadá. Son como las 2 de la tarde y hace un calor bien fuerte. El verano está en su plenitud ahora. Sí, tenemos hambre y por eso vamos al barrio chino. Sí, nos vamos a comer al barrio chino, así que vámonos. Si vienes a Victoria, tienes que venir al barrio chino. Está muy cerca del centro y la comida es muy buena. El barrio chino es parte de la historia de Victoria. Es el segundo barrio chino más antiguo en Norteamérica, después del de San Francisco. Como todos los barrios chinos es muy pintoresco y muy interesante para visitar. Entonces el tofu llegó y Luca está feliz. Y luego Jason está comiendo... ¿Cuál es la nombre de eso? Luca Mee. Ok, pero en inglés? Dry sesame noodles Ok, sesame noodles Then I have the shanghai soup And senia As for the coconut, shrimp, noodles So as you can see It has shrimps It has noodles And it looks like it has coconut So it's ok then Victoria Victoria lleva el nombre de la Reina Victoria del Reino Unido Es una de las ciudades más antiguas del noroeste del Pacífico Cuando los ingleses vinieron aquí se instalaron en 1843 La ciudad tiene muchos edificios históricos como el Hotel Empress que abrió en 1908 y el Parlamento de British Columbia El edificio del Parlamento fue construido en 1897 Es casa de la Asamblea Legislativa de British Columbia Con su estilo neobarroco es realmente impresionante Seguimos encontrando cosas nuevas caminando y caminando por esta ciudad y ahora hemos encontrado el Parque de los Totems que está aquí Nos encanta esta ciudad El Parque de los Totems está muy cerca del Parlamento al lado del Museo Royal British Columbia lleno de Totems, pacífico y muy bonito para visitar El Parque de los Totems El Parque de los Totems He venido muchas veces a Victoria y siempre digo que esta es una de mis ciudades favoritas en el mundo, tiene todo y mucha naturaleza, Beacon Park está muy cerca del centro y es uno de los tantos parques que pueden encontrar aquí en Victoria, lleno de animales, no puede ser más pacífico que esto, si caminas bien adentro ni siquiera se escuchan los sonidos de la ciudad, solo agua y animales, muy hermoso. Victoria es... Victoria es named after Queen Victoria from the United Kingdom No amorcito, no te vas a aparecer ahora, ahora voy a leer Es una de las más viejas ciudades en el Pacífico del Norte, con bri... Hey chicos no se olviden de suscribirse, dejen sus comentarios, denle click al pulgar arriba y hasta la próxima.